Mi enfermedad llega, es de nacimiento, se llama glaucoma congénito, que lo que hace es destruir progresivamente tu campo visual. Entonces vas perdiendo, vas perdiendo, hasta que al final llega un momento en que ya el resto visual no es útil. El golf llega a mi vida con 6 años, en el club de Golf Guzama, yo soy de Pamplona. Allí estoy jugando hasta los 19 años, que es un poco mi etapa de infantil, juvenil, todo esto y que yo ahí participo tanto en el equipo de la Federación Navarra como en el equipo del club y es ahí donde estoy jugando. A partir de que yo me vengo aquí a Madrid, el golf para mí pasa a estar en un segundo plano. Yo entré en la asociación porque me enteré de que en una universidad cercana a mi casa había un estudiante invidente que jugaba al golf y aunque soy especializado en la discapacidad intelectual, también en la discapacidad física, nunca había tenido un visual. Y por medio de una persona coincidimos y empecé a darle clase. Yo andaba buscando un profesor, un guía, alguien que me ayudase a poder jugar, por lo que sí que tenía muy claro es que yo necesitaba a alguien a mi lado. Entonces, pues a base de investigar, preguntar, pues di con él. Mi función con Alejandro, soy psicólogo, soy guía, soy entrenador técnico y tengo que estar continuamente haciendo un árbol especial para que él me pueda entender en el campo de golf toda la estrategia, toda la técnica. Rafa es un profesor que está especializado en trabajar en el mundo de la discapacidad, con lo cual hablamos, yo le presenté el proyecto, lo que teníamos en mente y la verdad es que fue muy fácil. En cinco minutos ya teníamos claro cómo empezar. Y bueno, la verdad es que la evolución ha sido maravillosa y de ahí de momento dos subcampeonatos y una relación fantástica. Mi relación con Rafa la verdad es que es fantástica, nos lo pasamos muy bien, disfrutamos un montón y la verdad es que tenemos anécdotas... cantidad. Por ejemplo, pues os puedo contar de las primeras clases que tuvimos. Claro, a veces yo entiendo que la gente no se ha encontrado con una persona ciega o tal, entonces hace preguntas que pueden ser un poco... le pego a la bola y lo primero que me dice es, bueno, ¿has visto dónde ha caído la bola? Entonces claro, te quedas así como un poco, Rafa, no veo ni tres en un burro. Cuando fuimos a jugar el Open de Italia, ya de por sí íbamos pues nerviosos, primer campeonato internacional, a la presión, no sabes lo que te vas a encontrar. Y estamos en un par tres de unos cien metros que todo el green, entero, entero, entero rodeado por agua. Y solamente pues nada, un puentecito que te conectaba con el green allá el camino para irte. Y nada, acabamos el hoyo, pateamos... Y yo me fui a anotar la tarjeta y dejé a Alejandro rodeado de lagos y oigo, Rafa, Rafa, que creo que te has olvidado de mí. Entonces claro, él ya me debió de mirar y debió de decir como, joder, anda. Y empezó a echar a correr hacia mí. Y es que si hubiera dado algún paso se cae a un lago. No vuelvo, los cocodrilos me comen. Yo llegué a tener Handicap 5, que es un buen nivel de golf, pero ahora claro, con mis nuevas circunstancias, yo he tenido que readaptarme. He pasado por un proceso mental, como tendría que pasar cualquier persona, y eso me ha llevado a no tirar la toalla en los torneos, en campos. Decir, vale, he dado dos golpes malos, pero es que en mi situación, eso es normal y todavía puedo luchar los hoyos. Puedo coger los lines de 4 y decir, vale, hago dos pads, hago un 6 y con eso salvo el hoyo. Y encima es un buen resultado. Yo a Alejandro dentro de 5 años le veo sin lugar a dudas entre los 5 primeros del ranking mundial de invidentes y no sé hasta qué Handicap puede llegar, pero no hay límite y espero que pueda llegar a ser el Handicap más bajo de su categoría del mundo. Mi sueño para mí sería, dentro de unos años, ser uno de los principales jugadores ciegos del mundo, poder ganar el mundial, que el año que viene lo disputaremos en Sudáfrica, y por qué no, si finalmente este deporte es paralímpico, poderme traer una medalla para mi país, España. Otra vez ya llevamos 47 cenas, ¿cuándo nos vamos aquí? Yo me quiero ir a mi casa, tengo hambre. ¿Nos vamos a ir a comer ya? ¿O la comida después de estar aquí 3 horas la pagáis vosotros? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!